Bueno, ahorita vamos a ver qué tal el día. Está muy nublado y pues está algo frío, pero está muy agradable. No nos vamos a ir tan rápido para que podamos disfrutar un poco el video. Y bueno, pues veamos qué nos podemos encontrar. Este es el primer video de muchos que planeo hacer. Así es que síganme si quieren que vaya a visitar algún pueblo, si quieren que vaya a visitar alguna comunidad. Con mucho gusto lo haremos. Con mucho gusto lo haré para ustedes. Si quieren que vaya y visite algún puesto de comida o algo así. Bueno, es que suena gracioso, pero regularmente cuando la gente sale, lo único que busca son las iglesias o son los puestos de comida. Entonces puede funcionar. Pues bueno, vamos a darle agilidad a este camino. Esto no es un drilo. Repita, esto no es un drilo. Aquí es donde nos vamos a desviar. Acuérdense siempre de anticipar sus movimientos. Vamos a checar que no vengan automóviles o motocicletas. En esta parte, hacia la izquierda, entras hacia Meca, por el lado del Sacromonte, y este otro lado, hacia la derecha, pasa hacia Ayapango. Vámonos. Aquí ya vamos entrando a Ayapango. Ahí dice Ayapango. Sí, hacia Hacienda de San Andrés. Obviamente aquí tienes un camino que puedes ir hacia Charco. Acá está Tlamapa. Vamos a darle un paso. De hecho, así como vas, entras a Ayapango. En esta dirección, ahí dice a donde está nuestro destino. Amigos, aquí vamos a seguir de Ayapango. Vamos a tomar rumbo a Tlamapa. Vámonos. Amigos, si viajas a la Meca, a Tlamapa del Aire en Transporte Público, es una indicada a esos camionetas. Pero debes de traer mucho tiempo y mucha paciencia porque, este... Amigos. Vámonos. 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 Porque, híjole, así como venía esa camioneta, se hacen años, eternidades, para poder avanzar. Y como, bueno, vienen aquí en las comunidades, esta es la calle de Tlamapa, vamos entrando, este... Vienen viendo que no... Que venga gente... Vienen viendo, este... No sé si la señora, que los trechonacos, ahí viene, corriendo para alcanzar la camioneta, este... Se asoma. Desde su casa, amigos. O sea, literalmente todo lo que voy recorriendo, esas camionetas tienen mirada de halcón. Pueden ver, este... Literal, a dónde va saliendo la señora. Se esperan, amigos. Literal, se esperan. Es algo molesto, pero... Pues es como que ya la costumbre que tienen estas personas, de esos conductores, de manejar así. Pero bueno. Ya vamos a ver a un amigo, jejeje, y a ver qué nos dice. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!